Muy buenos días. Pues yo me voy a dedicar en los próximos 15-20 minutos máximo a profundizar un poco en lo que yo había dicho, a ayudarnos a todos a quitar esa piedra que oculta la bellísima escultura que hay dentro, y muy especialmente porque esta piedra no es homogénea. Esa piedra dentro tiene trozos de cemento, tiene trozos de carbón, tiene trozos de hierro forjado, y el proceso de descubrir este futuro, para que no sea relevante para hoy en día, es un proceso verdaderamente apasionante y que nos puede enseñar muchísimo. También es cierto que cuando hablamos del cliente 2033, y aunque todos nos damos prisa en asegurar que no queremos predecir el futuro, el mero hecho de llamar nuestro ejercicio 2033, de alguna manera quiere decir que algo tiene que ver con desarrollar una visión común del futuro. Y de estos temas quiero hablar, vamos a ver, a lo mejor es así, sí, mi Twitter handle es YoStom, después tenéis el resto de la información, y vamos al grano. Quiero hablar de la máquina de Turing, de los cisnes negros y del hundimiento de Kodak. Como en cualquier forma de comunicación, el titular siempre es importante, y en realidad vamos a compartir unas reflexiones sobre ese impulso tan humano de intentar anticiparse constantemente al futuro. Yo no sé quién ha sido el mejor o el primer futurologo. Algunos dicen San Agostín de Hipo, otros hablan de Nostradamus, pero a mí me gusta muy especialmente un monje medieval que fácilmente puede ser considerado el primer futurologo. Era Joaquín de Flora, o Joaquín de Fiore, fundador del orden monástico San Giovanni en Fiore, allí por el siglo XII, y desarrolló toda una visión de mundos pasados y presentes, y pronosticó la llegada de una nueva era del Espíritu Santo, pero que reunía algunas de las características del Renacimiento que venía varios siglos después. En la era ya moderna, yo quisiera resaltar una persona, un hombre, y un libro. El hombre, aunque otra vez había habido futurologos de la era moderna, uno puede pensar en Jules Verne y otros, pero quizás el primer futurologo moderno en lugar de simplemente de la era moderna era para mí H.G. Wells, de 1866 a 1946, por varios motivos de los que hablaré en unos momentos, pero entre otros él desarrolló los conceptos que llamaba la historia inductiva y la ecología humana. Y curiosamente estos dos conceptos siguen siendo muy vigentes hoy en día cuando queremos pensar de manera constructiva del futuro. Y él creía que era posible desarrollar escenarios de posibles futuros. Quería otra cosa de la que hablaré más tarde, porque en los años 70 se publicó un libro, un libro que yo cuando era estudiante en Estados Unidos en esa época, yo lo leí enseguida nada más su publicación y me ha marcado mucho. Y me acordé de este libro cuando me pidieron inaugurar este evento. Porque fue un estudio verdaderamente rompedor de Ogilvy, nada que ver con el David Ogilvy de la publicidad, Ogilvy-Schwartzi-Hawken, que consideró cinco driving trends, tendencias impulsoras, que de alguna manera tendrían un impacto medible, mensurable sobre el futuro. La energía, el clima, la alimentación, la economía y los valores humanos. Y los utilizaron para desarrollar escenarios futuros en base a combinaciones de estos cinco drivers. Además, yo recuerdo que tenía un futuro oficial, donde todos estos drivers son positivos y óptimamente configurados. Y entonces solamente es la tecnología que determina las posibilidades que tiene el ser humano y su sociedad para desarrollarse. Pero después tenía seis futuros alternativos, además en forma de árbol. Y mientras que ibas bajando, los drivers eran cada vez más negativos. Y era fascinante el ejercicio de cómo la ecología, los valores, la alimentación, cuando son menos favorables, pueden impactar en absolutamente todo. Y ahí también hay un motivo por el que quiero hablar de este libro, que veremos después. Ambos H.G. Wells y Jules Verne y el monje, e incluso el libro de Siete Mañanas, pues se equivocó muchísimo en las cosas concretas que te dijeron. Y como dice un refrán danés, es muy difícil pronosticar y muy especialmente sobre el futuro. Y hay dos motivos para esto. Por un lado, que siempre ocurren unexpected events, ocurren eventos que nadie había esperado. Pero también porque la naturaleza del cambio es disruptivo. El cambio no va como un río hacia el mar. El cambio casi por definición es discontinuo y muy a menudo disruptivo. Y esto hace muy especialmente difícil acertar en nuestros ejercicios de intentar anticiparnos al futuro. Los eventos inesperados. Hay un libro maravilloso publicado hace unos años que se llama The Black Swan. El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable. Pues lo altamente improbable pasa constantemente. Y además en esos cisnes negros, como el autor los define, tienen tres características. Son extremadamente raros, quiere decir infrecuentes. Tienen un extremo impacto. Y mirando hacia atrás, cuando han pasado, todo el mundo piensa que los hubiésemos podido saber antes. Aunque en realidad nadie jamás les puede predecir. Son solamente entendibles y pronosticables después de haber ocurrido. Pues estos eventos tienen un impacto y van a pasar. Y si pensamos en el cliente 2033, habrá eventos inesperados que van a cambiar cualquier cosa que podemos prever ahora. Después el cambio disruptivo. Veamos el primer concepto. Es interesante ver un poco el desarrollo de una tecnología como la informática. Ya en el año 1936, Alan Turing, un gran genio, y muy famoso hasta estos días, además se acaba de dedicar un musical a su memoria. Bueno, Turing inventó una máquina hipotética que llamaba la máquina de Turing, que reunía todos, absolutamente todos los principios de lo que después serían los ordenadores. Es considerado hoy en día el padre de la computación automática y de la inteligencia artificial. Pero aunque desarrolló con dibujos precisamente su máquina, él nunca concibió, estando tan cerca, teniendo todos los principios, los inventó. Nunca se pudo imaginar que una máquina así se pudiera construir. Lo tenía y en todos sus escritos era una construcción mental para disciplinarnos en pensar en ciertos temas de computación. Curiosamente, dentro de 10 años, el primer ordenador, construido totalmente sobre sus principios, en menos de 10 años, se construyó el ordenador ENIAC, con gran implicación de una pequeña empresa que se llamaba IBM. Y ya en el año 1946, la máquina de Turing existía físicamente como el primer ordenador de este mundo ENIAC. La persona en parte responsable de esto era Thomas Watson, que cuando ya se construyó la máquina, hizo una de las predicciones más famosas del mundo y más incorrectas, que decía que el mercado mundial para los ordenadores probablemente eran cinco. Y hemos seguido así. Ken Olsen, el fundador de Digital Equipment Corporation, en 1977, decía que no hay ningún motivo en el mundo por el que alguien jamás quisiera un ordenador en su casa. Y eran las personas más cercanas, más implicadas en todo este cambio tecnológico en ese momento. Y claro, y no puedo resistirme a mostrar 45,5 minutos de esto, ya más recientemente, nadie menos que Steve Ballmer, el CEO de Microsoft en el año 2007, comentó el anuncio del muy lamentado Steve Jobs del lanzamiento del primer iPhone. Vamos a ver. No, laさん no tiene podcast, es la persona не incluye internet, porque no tiene que contarlas a laser. Y no te Hobarte, no tiene que conseguir una una cámara Me behaving tan una monaturity pragmática. Y una comunicación de Internet. Bienvenida. nations de millones y millones de puiscos a año, Apple se poseen 6 meses, que ha cuántas las más impuestos que haya inえ... EINDÍAS Y ARINZA Unipop. Y el resto que me dicen es historia. ¿Sabéis, queridos amigos, el futuro no se desarrolla como una aceleración lineal de las tendencias actuales. El futuro se desarrolla más como un canguro. Va saltando. Y aunque haya una dirección, el trayecto es de saltos discontinuos. ¿Por qué entonces estamos todos aquí? ¿Por qué vale la pena pensar en el cliente 2033? Si hay eventos inesperados, Black Swans, si el progreso por naturaleza es discontinuo. Pues la primera pista nos da precisamente H.G. Wells y por eso la he elegido. Porque no solamente fue el primero en aplicar principios científicos a la investigación del futuro, sino estaba convencido y lo anunciaba a los cuatro vientos, que investigar el futuro ayudaría a la gente a ser more sensible, a ser más sensatos en lo que hacemos hoy en día. Y fue el primero a quien yo he podido encontrar que pone hincapié en esto. Y nos ayuda a ser conscientes de que el futuro depende de las decisiones que tomamos hoy. Y el libro de Seven Tomorrows, en su prólogo, dice que han escrito el libro para ayudarnos a tomar mejores decisiones para un futuro mejor. Incluso si analizamos los Black Swans y la naturaleza del cambio, descubrimos que en lugar de obstáculos nos dan las pistas más importantes de por qué vale la pena dedicar tiempo a pensar en el cliente y todas las otras partes de este macro estudio de PricewaterhouseCoopers, como también Cities 2033, un tema que a mí me fascina muchísimo. Eventos inesperados claramente. Todos los pavos, la gran parte del mundo, una vez al año se acerca, se enfrentan con o bien el árbol de Navidad en Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias. Y para ellos es un cisne negro cataclísmico. Claro, para el carnicero es mucho menos el caso, porque su perspectiva es diferente. Pero si los pavos supiesen que existen eventos totalmente inesperados, que a menudo pueden ser cataclísmicos, a lo mejor podrían, sin saber de dónde vienen o qué, podrían hacer un análisis de sus puntos fuertes y débiles y a lo mejor se darían cuenta que mi carne es deliciosa. Hay un mundo de bichos por ahí, grandes en dos patas, pero también muchos que vuelan y otros que me quieren terminar la vida por la carne. Y entonces a lo mejor se le ocurre cambiar de residencia y ponerse en un bosque con muchos árboles, donde a lo mejor está más protegido. Y, incidentalmente, la Navidad nunca se daría cuenta de las consecuencias que tendría para él. ¿Por qué? En el momento de que tú seas consciente de que hagas lo que hagas, piensas lo que piensas, proyectas lo que proyectas, van a haber cisnes negros, tú empiezas a mirar diferentemente a tu empresa, a tu sociedad, y vas a ver dónde están mis puntos débiles, dónde son mis puntos fuertes, qué puedo hacer diferente. No porque me pueda anticipar a un evento concreto, pero a lo mejor sí, puedo convertirme en más resistente a los cisnes negros más inesperados. Nos ayudan, por tanto, a investigar nuestras debilidades y minimizar sus posibles consecuencias. Y, muy curiosamente, la segunda edición del libro The Black Swan incluye un capítulo que no estaba en la primera edición, que se llama Ten Principles for a Black Swan Robust Society. Diez principios para una sociedad robusta para enfrentarse a los cisnes negros. Y allí hace y analiza en detalle algo muy similar al pavo. En qué situaciones se pueden producir, qué tipo de características tiene una empresa, una organización, un país, una sociedad, para poder adaptarse más fácilmente. a los Black Swans inevitables que van a pasar. Por lo tanto, los Black Swans no son principalmente un obstáculo. Hacen aún más tangible el ejercicio de pensar en el futuro porque nos obligan a evaluar nuestro estado y nuestros planes de una manera mucho más multidimensional y mucho más crítica. Y el cambio disruptivo, desde luego habrá cambio disruptivo. Y no todo será previsible. Pero no quiere decir que tengamos necesariamente que ser como el ciervo que ve el futuro acercándose pero es incapaz de moverse. Y os prometí una palabra sobre Kodak. Aquí tenéis Kodak a principios de la era digital. Un gigante que además, un consultor tras otro, les pronosticaron correctamente los cambios a los que se iba a enfrentar y las repercusiones te tendría sobre las películas, las carretas de películas tradicionales que eran el 70% de sus ingresos. Pero no estaban preparados ni organizados. Estaban como el ciervo porque nunca habían contemplado ese tipo de cambio disruptivo. Sin embargo, uno de sus grandes competidores en una situación muy similar en cuanto a sus ingresos, Fujifilm, sigue existiendo. Una de las empresas más respetadas con un montón de nuevas divisiones. ¿Qué es la diferencia? Es muy simple. Fujifilm, desde su fundación, había entrenado a su gente de aceptar que cualquier plan tiene que tomar en cuenta exactamente la naturaleza disruptiva del cambio. Y, por tanto, el cambio dentro de Fujifilm era algo que celebrar en lugar de algo que te inmovilice. Quiere decir, por tanto, que celebrar el cambio, asumir plenamente que el cambio va a pasar y que no siempre será previsible y que gran parte de las tendencias tendrán discontinuidades y que esta es una oportunidad. Y esto quiere decir otra cosa. Y lo dijo por primera vez Jack Wells, el chairman y el CEO de General Electric, cuando decía que cuando la velocidad del cambio externo excede la velocidad del cambio interno, se acerca el final. ¿Qué quería decir? Que estudiar los cambios disruptivos nos ayuda a capacitar a nuestras empresas a responder mejor y más rápidamente al cambio. Asumir la naturaleza disruptiva del cambio nos permite construir organizaciones más responsivas. Y quiero terminar con uno de los movimientos más postmodernos, que es precisamente el movimiento para la Responsive Organization, que ha nacido en Estados Unidos y está extendiéndose por todo el mundo. ¿Qué es una Responsive Organization, una organización capacitada para responder? Es precisamente una organización que se ha optimizado para sacar provecho de la naturaleza disruptiva del cambio. Por ejemplo, de transitar de la simple eficiencia de sus procesos a ser verdaderamente capacitada para responder rápidamente. De jerarquías a una organización de redes. De intentar dominar a los demás. Al contrario, empoderar, empowerment, empoderar a los demás, empezando con los empleados o con los ciudadanos en otros ambios. En lugar de recompensas extrínsecas, motivación interna. En lugar de oficinas y horarios de oficina, anywhere, anytime. Y en lugar de incluso clientes y partners, socios, comunidades. Y una empresa, una organización de cualquier tipo que empieza a organizarse en estas líneas, será cada vez más capacidad de responder y de florecer en un mundo de eventos inesperados y un cambio disruptivo. Y esto, queridos amigos, es precisamente el objetivo de este estudio. Y cito de su prólogo. Como ya dijo Jordi, no queremos predecir el futuro. En el sentido más tradicional de la palabra. Queremos dilucidar, y cito del estudio, escenarios posibles. En el estudio Cliente 2033 elaborado por PwC, en colaboración con ISEM, recogemos los próximos pasos a seguir por las empresas para ajustarse a las demandas de un nuevo mercado. Y efectivamente, la pregunta que nos debemos plantear es ¿cómo podemos mantener liderazgo en los nuevos escenarios de los que hablamos en el estudio? Pues nada más. Dan Stab, Tapscock, probablemente una de las personas que más cosas inteligentes hoy en día tiene que decir sobre el entorno digital y amigo personal, dice, que el futuro no es algo que se debe predicar, es algo que se debe lograr. El futuro no es algo que se debe predecir, es algo que se debe conseguir. Y celebro, y os doy las gracias una vez más por estar aquí hoy, por celebrar el cambio y por juntos aprender cómo conseguimos ese futuro mejor para nuestras empresas, nuestras organizaciones, incluso nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Aplausos.